...de la misa en honor a José José. La Basílica de Guadalupe lo recibió, compañeros. Vamos a ver lo que hizo Gabriel Cuaz, porque ahí estuvo a detalle con la cámara de Venga la Alegría. Así lucía el ambiente de la Basílica de Guadalupe antes de la llegada del príncipe de la canción, quien a su ingreso fue acompañado de los suyos y respaldado por el cariño de sus fans, que con su música se enamoraron y que al universo agradecen el legado musical que dejó. Al interior del espacio religioso la presencia de sus seguidores era notable, tanto que cientos de personas tuvieron que quedarse afuera por el gran poder de convocatoria que tuvo. Venga la Alegría platicó con corazones que lamentaron la pérdida de un grande de la música mexicana. Sí me da mucha tristeza, porque no merecía morir así tan lejos y tan feamente. Y lo hubieran traído entero, no por partes, porque él siempre nos regaló todo. Y no sé por qué dejaron allá un pedazo. Yo desde que empezó, que se dio la noticia, porque ya había muerto, yo empecé a orar por él, a darle gracias a la Virgen, que nos dio muchas canciones, y que Dios lo haya recogido en su santo seno. Nada más, este fue el homenaje que le hice yo en el Teatro Metropolitano, los mariachis de México. Ve nomás qué saludo, cómo había el cariño, el amor. Mira nada más, mira. La sonrisa de él, eso no se paga con nada. Afuera de este recinto, comenzamos a notar irritaciones por parte de esos que amaron a su artista en contra de la señora Sara Salazar y su hija Sarita. Lo que le hicieron a la familia del señor José, fue algo repudiable totalmente. Qué bueno que las Saras no vinieron a México, porque sería yo la primera en haberlas regresado por donde vinieron. Es una bola de gente arribista, y sí pedimos al presidente de la República Mexicana que se inicie una investigación. La tal Sarita no es digna de ser hija de tan digno y gran hombre. Un mexicano. La furia comenzó a crecer cuando los asistentes escuchaban el nombre de Sara. Qué poca de habernos lo mandado así, porque yo lo quería entero. O sea, yo lo conocí alguna vez en la fotografía de mi mamá que vivíamos en Guauhtémoc, se fue a tomar unas fotos con nosotros, y yo lo conocí y mi mamá siempre escuchó su música. Y la verdad es que no merecía venir así. Con imágenes de Gerardo Salazar, para Venga la Alegría te informó Gabriel Cuaz. Pues ellas historias, ¿no? Pero sí, pero sobre todo, fíjate, cómo la gente, cómo no va a ser indignada, si dice su propia hija y su esposa no lo cuidaron. Y la gente está indignadísima de verdad, como si se lo hubieran hecho a su familiar, a su pariente. No entienden si ellos los hubieran cuidado, cómo la propia hija no tuvo entraña para cuidar a su padre. Te puedo apostar que si le poníamos el micrófono a cada uno de los asistentes en Clavería, en todos lados tenía la misma opinión, pero también la opinión de que, pues gracias al esfuerzo que hizo de todos, regresó a su país. Exacto. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separamos programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!